Siempre les digo que Córdoba tiene lugares increíbles para conocer. En este caso te vamos a mostrar las Grutas de Ongamira. Un lugar imperdible, verdaderamente apasionante para la gente que le gusta todo este tipo de lugares. Y además vamos a conocer una historia porque tiene historias interesantes este lugar. Vamos a ver entonces las Grutas de Ongamira aquí en Punto de Fuga. No, estamos por hacer un par de fotos en las Cuevas de Ongamira. En realidad en el camino a las Cuevas, todavía no llegamos. Y bueno, esperamos que el clima nos acompañe porque estamos dando la lluvia. No blinding light, or tunnels to gates of white. Just our hands clasped so tight, waiting for the hint of a spark. If heaven and hell decide that they both are satisfied. And illuminate the nose on their vacancy signs. If there is no one beside you. Margarita, ¿cuál es la historia de las Cuevas de Ongamira? Bueno, la historia es que los indios peleaban de arriba, los españoles de abajo. Mataron al capitán Rosalía al frente, entonces los españoles subieron por atrás de la montaña. Los que hicieron tomar prisioneros, los indios tiraron. Las mujeres, los hijos y se suicidaron ellos del Cerro Alto. En el año 1940 y 1950 hacen las excavaciones en las cuevas y llevan todo al Museo de la Plata. Muchas tinajas con momias, jarrones, cosas que ellos tenían porque era su casa y su cementerio. No cuidaron las pinturas. Cuando vienen a rescatarlas, las pintaron todos los turistas, las habían pintado todos los turistas. Vienen muchas tinajas con momias, jarrones, cosas preciosas que ellos tenían. Y en el año 1620 fue la última matanza de los indios. Contame dónde estamos, yo voy a enfocar para arriba después. Lo que están viendo son las grutas de Ongamira. Estamos por empezar el recorrido y rogando que no llueva. ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Como un lambo de vida! ¡Alegría! ¡Como un paso de gritar! ¡Alegría! ¡Como un salto de orgullo! ¡Gracias! 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 ¿A dónde hemos parado Agustina? Paramos, nos estamos refugiando un poquito porque está lloviendo nos tocó un día con bastante lluvia que climáticamente no es tan bueno pero a nosotros nos sirve porque no hay tanta gente no se puede mostrar mejor el lugar hace un poquito de frío como ven estamos con campera pero bueno lo disfrutamos igual porque es increíble Greta Alegría Alegría Como un rambo de vida Alegría como un paso de ruida Alegría damit puoso ¡Gracias! ¡Alegría! ¡En un asalto de gloria! ¡Alegría! ¡Como la luz de la vida! ¡Alegría! ¡Como un payaso que complica! ¡Alegría! ¡Eres tu pego corrido! ¡De la tristeza loca serena! ¡Como la rabia de amar! ¡Alegría! ¡Como un asalto de felicidad! ¡Eres tu pego corrido! ¡De la tristeza loca serena! ¡Como la rabia de amar! ¡Alegría! ¡Como un asalto de felicidad! ¡Como la rabia de amar! ¡Alegría! ¡Como un asalto de felicidad! ¡Alegría! ¡Bárbaro! Seguimos recorriendo las grutas de Hongamira según nos cuenta Margarita esto antes pertenecía al lecho del mar que con el paso del tiempo el mar se fue retirando esto se elevó y hoy forma lo que son las grutas de Hongamira que es increíble ¡Alegría! 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 Acabamos de llegar a uno de los puntos más altos de las grutas que este es conocido como la calavera porque bueno, pueden apreciar todas las formaciones rocosas que es como que simulan calaveras y bueno, nos vamos a quedar un rato acá a contemplar el paisaje y la vista porque la verdad que es increíble hay una tranquilidad que no se encuentra en otro lado y bueno, vamos a disfrutar un rato de esto que la naturaleza nos brinda ¡Alegría!